Bueno, estamos nuevamente con ustedes en este día para poder hacer otros dibujos Tenemos un montón de dibujos cargados ahorita para subir Entonces dije, bueno, en lo que suban aquí yo Vamos a hacer la petición de un chico que nos dijo que si hacemos a los... A unas chicas que se llaman... Tauhou Hau Tauhou Hau Bueno, es la pronunciación yo creo, ¿no? Así como lo veo, dice Tauhou Hau Tauhou Hau Tauhou Hau Tauh 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 ¡Gracias!